La famosa empieza el 2019 con una imagen sensual Janet García, presentadora de hoy. Foto, y a mi Janet García, Instagram Janet García ha iniciado el 2019 así como terminó el 2018, complaciendo a sus fans con imágenes atrevidas en Instagram. La llamada «Chica del clima» publicó una foto en la red social en donde se le ve montada en una bicicleta con unos «leins» entallados lista para ejercitarse. Solo sigue adelante, escribió en la publicación. Los seguidores de la presentadora del programa Hoy en Televisa no tardaron en reaccionar a la imagen ya que su atributo más destacado estaba más prominente que nunca. «¡Qué hermoso cuerpo Janet!», escribió un fan. «Ese trasero es muy dragón», otro seguidor comentó. «¿Cómo me gustaría ser el asiento de esa bicicleta?», también se pudo leer entre los comentarios. Adiós. ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡ decir! ¡No! 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 ¡No!